Y vean que está el grito de toda mi gente enamorada No hay enamorados Saludos especiales a los amigos del Porvenir Saludos especiales en Porvenir Oye Con tristeza se capienta Quiere querer la tarde en el cielo Nos miramos y yo, cuando yo partía en el tronco No podía ser verdad Si moría nuestro amor Y sola dejarte Abotando el corazón Con un duro en la garganta Con el alma hecha a pedazos Con un duro en la garganta Y yo sentí que te alejabas Pensé Si no te hice lastimar Fuera esa mi teñor Yo quería sólo amar Yo quería hacer el amor Y si pudiera olvidar Agonías de dolor Pero el cielo está conmigo Aguantando el corazón Con un duro en la garganta Con un duro en la garganta De ti Con el alma hecha a pedazos Y para todos los enamorados Para mi gentecita bailadora Leire Banda No hay amores que no se olviden Aunque el tiempo los tenía yo El amor quiere decir que yo la vida siga El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor quiere decir que yo la vida siga El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar Y aunque ya nada es igual Al despedirnos los dos de mis amores El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor ha sido la fuente de verdad El amor no se puede olvidar Todo tenemos alguien que recordar Todo tenemos alguien que recordar El amor no se puede olvidar 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 Pero ahora que el tiempo ya pasó El recuerdo es más grande toda vida El recuerdo es más grande que el amor no se puede olvidar El recuerdo es más grande que el amor no se puede olvidar El recuerdo es más grande que社 Y como siempre, es el papel profesional. Y siempre, y siempre, y siempre, y siempre. ¡Gracias!